Flor y canto presenta a mis sacerdotes de concepción cabrera de ermida 69 invitación apremiante para la transformación parte 2 he explicado mi plan de variados modos he puesto a la vista mis deseos mis vivos anhelos de la perfección en mis sacerdotes y ahora sólo resta que ellos escuchen mi voz y no se disimulen ante este nuevo llamamiento amoroso de que tendrán que darme cuenta si lo desprecian ya he dicho que quiero volver a la tierra pero encarnado místicamente en sacerdotes santos en sacerdotes amantes de maría transformados en mí quiero renovar por el espíritu santo no tan sólo la faz de la tierra sino a los corazones desorientados soy la resurrección y la vida y quiero venir a resucitar y a sacar del sepulcro de sus vicios a tantas almas muertas por el pecado quiero venir a despertar los corazones dormidos y aletargados con el narcótico de la sensualidad y de los vicios quiero redimir quiero salvar quiero que el mundo reaccione y que las virtudes teologales apagadas en muchas almas vuelvan a brillar iluminando el camino para el cielo pues todo esto que quiero hacer con las almas primero quiero hacerlo con muchos de mis sacerdotes que están a punto de escaparse de mis brazos y más de mi corazón y de perderse podría con voz de trueno hacer conocer estas tristes realidades usando de la justicia de un dios airado pero no mi voz es voz de amor de misericordia y de perdón es voz de padre de madre de un jesús dios hombre que no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y viva es voz lastimera de un jesús que gime que llora la desgracia de muchos sacerdotes que quiere rasgar sus entrañas y esconderlos en ellas y acariciarlos y curar sus llagas y salvarlos ay ay eso quiere su jesús que los fieles pidan al espíritu santo que conmueva sus corazones sacerdotales y que los posea y que me los de puros limpios y santificados para calmar mi sed de hombre dios y para ofrecerlos al padre que espera esta reacción favorable que me la pide amoroso y que yo con alma y vida se la quiero dar maría está muy interesada en esta reacción de mi iglesia de los sacerdotes malos para convertirlos de los tibios para activarlos y de los buenos para enardecer su fervor todo para honrar a la trinidad en su iglesia y para bien de toda la humanidad flor y canto santa maría reina de la paz